En este momento, abriremos la puerta a lo paranormal. Nos adentraremos al inframundo, acompañados de seres de Ultratumba. Prepárate para escuchar relatos llenos de suspenso, terror. Esto es Miedo de Noche. Entonces, por eso Lava Pies. ¿Existe alguna otra? Si saben otra, por favor, pónganla abajo en los comentarios. Compartan su conocimiento, compartan su sabiduría. Pero sí, nos cuentan sin duda por qué desde hace más de 500 años hay tantos migrantes de aquí mismo de lo que hoy en día sería ya como tal el territorio español. Y de otros territorios cercanos y lejanos. Por ende, hay tanta mezcla de religión.